Un fuerte aplauso para nuestros alumnos, que nos vamos a ver una danza tan autóctona como el chavabel, tan de nuestra tierra, esta tierra correntina. Un fuerte aplauso para nuestros alumnos, que nos vamos a ver una danza tan autóctona como el chavabel, tan de nuestra tierra correntina. Un fuerte aplauso para nuestros alumnos, que nos vamos a ver una danza tan autóctona como el chavabel, tan de nuestra tierra correntina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!